Aquí estamos la nata, aquí estamos. Bueno, revistas, ¿no? Revistas en el día de hoy, pero si me permite le comento breve algo antes, porque de hecho es conversación en redes sociales, es tendencia. ¿Qué es lo de Fantino? Lo de Fantino, sí. Usted seguramente se acuerda, porque lo hemos comentado en esta columna, lo comentamos a raíz de algún entuerto de Fantino con Clos y Viniolo. ¿Se acuerda que a Alejandro lo habían convocado de la agrupación Nueva Generación de la Facultad de Periodismo de La Plata? Una agrupación, entiendo, ligada a ver, ni en algún sentido, vamos a decir, de corriente política, así me dice gente de adentro de la facultad, bueno, lo habían invitado a dar una charla-debate sobre cuestiones vinculadas al periodismo deportivo. Bueno, lo comentamos acá, pero la invitación, digamos, lleva meses, y lo que pasó, la charla es hoy, es este miércoles, tiene que ver con los tres años del espacio, y entiendo que la agrupación que lo invita, esta agrupación Nueva Generación, está, digamos, en oposición a la conducción del Centro de Estudiantes, que es la Rodolfo Walsh. Entonces, ¿qué hicieron? Lanzaron una suerte de comunicado oficial, que la verdad yo no lo quiero condicionar, pero los términos del comunicado son... Sí, 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 lo vi, lo vi alguno. ¿Lo vio? Bueno, dice, le leo los dos párrafos salientes, dice, bueno, el conductor goza de total libertad para concurrir, pero su presencia no es bienvenida. El señor Fantino representa las modalidades de ejercicio de la práctica del periodismo que repudiamos profundamente, desde su rol en la conducción de programas con evidente sentido patriarcal y machista, hasta su protagónica participación en operaciones de prensa en la modalidad Lofer contra líderes y lideresas populares y con discurso de odio contra minorías y diversidades. Y después dice, asimismo, en lo que respecta al periodismo deportivo, el que ha ejercido con prácticas hegemónicas, adhiriendo a discursos con intenciones políticas y económicas y, como se mencionó anteriormente, con modos machistas, haciendo oídos sordos al avance de las mujeres en esa profesión. La presencia de una referencia del periodismo como mercancía no puede menos que resultarnos non grata. ¿Qué quiere que le diga? A mí me llama la atención que en una facultad de periodismo se expresen de esta manera y no se respete la diversidad de voces. Sí, claro. ¿No? Uno, además, puede ir a la charla de debate y generar... Pero no es una charla obligatoria, digamos. No, ni tiene que ver con la currícula, ni uno junta créditos para aprobar materias. Va el que quiere, es absolutamente, digamos, optativa. No, y es muy mal educado, aparte, una persona que vos decís va a estar en mi casa, que sea recibida así, ¿me entendés? Y sí. O sea, vos no podés, si vos lo vas a recibir, y bueno, recibir o bien. No podés decir, no sos bienvenido. Si no, levantá la charla, ¿me entendés? Pero, digamos, es mucho más auténtico levantar la charla. Sí, estoy de acuerdo. Pero hacerse el democrático, vos vos decís, y después decirle no será bienvenido. Que venga igual, pero lo repudiamos, la verdad es raro. No, probablemente no. Sí, yo hablé con Fantino, tenemos un par de audios, pero bueno, no sé si vale la pena. Está, vamos a decir, sorprendido, ¿no? Porque la verdad es que no esperaba un comunicado de este tenor, pero dice, tampoco quiero salir a responder a gravios, y me parece que es hacer de esta pelota una bola todavía más grande, y bueno, si bien en algún momento habrá evaluado ir o no ir, entiendo que va a ir, que va a ser la charla, y el que quiera ir, claro, el que quiera ir que vaya, el que quiera oír que oiga, el que quiera sentar alguna posición o plantearle alguna diferencia, que lo haga, y bueno, estar abierto al diálogo. Pero bueno, una cosa es una posición democrática, y otra cosa es el comunicado de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, que la verdad, de democrático, tiene poco. Bien, ahora sí, Lanata, si le parece, vamos a lo nuestro. Bueno. Las revistas, ¿qué tal? Bueno, hola. Bien, en la portada de Hola Argentina, mira quién le traje. ¿Quién está? India Ortega, la nieta de palito. Sí, claro, sí, porque es la hija de Manuel y de Ana Paula Dutil, para ubicarlo en el árbol genealógico de la familia Ortega, porque no se pierde, en el árbol genealógico de la familia Ortega. Son muchos, sí, en este caso, India Ortega, modelo y cantante, a los 17 años, la nieta de palito, escribe una nueva página en la historia de su talentosa familia. ¡Ay, qué bella que es India Ortega! La verdad, muy linda. Muy bonita, muy bonita. Dice, viví muchos años en Miami, y ahora valoro poder reunirme con mi familia y escuchar las anécdotas de mi abuelo. Y claro, todos lo valoramos, por supuesto. Y después dice, estoy de novia con un chico que conocí por Instagram. Es la primera vez que conozco. Como Tetás, a los Tetás. Ah, claro, el boliche permanente, el estado de boliche permanente. Sí, 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 sí. Tetás tiene dos obsesiones, el boliche permanente y Javier Milei. Las dos obsesiones, Martín Tetás, que lo queremos, y ayer se lo dije en la cara, no vaya a creer que no se lo digo. Bien, después, ¿qué más tenemos en la portada de Ola? Tenemos un poco de realeza discutida, diría García. O sea, Charlotte Casiraghi y Dimitri Razam, sí, son realeza. A mí la realeza, la verdad, que me da vergüenza que en el siglo XXI... Sí, pero eso lo dijo la grata el otro día. García, voy a ir, te voy a quemar la gorra. Sí, no, pero la gorra es republicana. Claro, el partido republicano. No es monárquica. Ahí está, no es monárquica, no. Bueno, en este caso, Charlotte Casiraghi y Dimitri Razam, que inauguran la alfombra roja más glamorosa del cine. ¿Y qué tienen que ver con el cine esto? Bah, Dimitri Razam me parece que sí, que tiene que ver con producción. Se ponga plata. Siempre aguchando. Sí, sí, sí. Y google a Dimitri. Es un canoso con billetera. Sí, billetera matagalán. Sí, sí. Después hay una nota rarísima. Está la aristócrata Alejandra de Rojas, que enfrenta rumores, la nata. Sí, sí, sí. ¿Enfrentar rumores? La aristócrata Alejandra de Rojas. Y ahora con el rumor que desmiente usted la... Ah, desmiento ser la hija del rey Juan Carlos. Miren qué rumores. Claro, uno puede enfrentar un rumor, che, dicen que te peleaste con el de al lado, che, parece que... Bueno, ella enfrenta rumores, no soy la hija del rey Juan Carlos. Bueno, García es sobrino de la primera tierra. Salvo que no lo sea y quiera enfrentar los rumores. No enfrenta el rumor. No tengo por qué enfrentarlo, son cosas familiares. Sí, claro, es verdad. No hablo de mi vida privada. Es verdad. Sí, es verdad. Y después está Ernestina Anchorena rodeada de perlitos. Ay, qué amos los perlitos. Ay, qué lindo. La paisajista nos recibe en su campo, campo pampeano, y habla por primera vez. Bueno, una pérdida familiar. No lo quiero bajonear la nata. Le mandamos un beso y nuestra empatía a Ernestina Anchorena. Paisajista ella. Y la verdad que me impactan mis no conocimientos sobre algunos temas, la nata, porque es la primera vez que escucho hablar de Ernestina Anchorena, pero debe ser encumbradísima. Pero eso no tiene una calle, ¿o no? Sí, tiene varias calles debe tener. Y tiene un sanatorio también, si vamos al caso. Claro, bien. En la portada de gente, la nata, es la edición íntimo, mire quiénes están. Toto Cuatordio y Toni Gelabert. Lo que me cuesta pronunciar, sobre todo Cuatordio, el otro día un periodista de espectáculo, que nunca diría que salga en Payane, me decía, con ese, no, cambiate el nombre para que se entienda. Tienes razón, te banco, Payane. Por la ignorancia, pero... La pareja protagónica de Atav. Ah, ok. Ahí está, sí. De hecho, el título tiene que ver con esto. Es una nota un poco extemporánea, porque Atav, no digo que esté más cerca del arpa que de la guitarra, pero casi que sí. Entonces, esto era más para el lanzamiento de Atav. Ahora me queda como fuera... Llega tarde. Llega tarde. El título es un título corto y contundente, ¿no? Sí, espere que voy a tomar aire y agua para poder leérselo, porque es muy complejo. Vamos, respire. Ahí voy, Buflet. Desde Atav pudimos dar el mensaje que la sociedad necesitaba escuchar. Bien. Ah, la mía. Bien, bien. Sí, igual no quiero ser cruel. ¿El fin de la grieta fue el mensaje? No, no, no. Ellos hacen hincapié en que es la primera telenovela argentina cuya pareja protagónica es una pareja gay. Primero... Realmente la primera. Incomprobabilísimo. En el cine se ha visto un montón. Sí, sí. La verdad es que en telenovelas así costumbristas probablemente sea la primera. Igual yo lo que creo que no es feliz en este título es esto de lo que la sociedad necesitaba escuchar. Sí. Porque la deja servida para que alguien malicioso como yo diga y tanto lo necesitaba escuchar porque los números no te están avalando, querido. Sí, no te están escuchando. O sea, y acá no tiene nada que ver la cuestión del género, de la elección sexual, tiene que ver con el producto estrictamente, ¿no? Es muy raro todo lo que dicen en la nota. Igual la nota está bien porque hace mucho hincapié en esto de romper con algunos paradigmas de la pareja tradicional, de la pareja hegemónica. Eso está bien. Igual hay cosas que yo les haría el punto a estos chicos que son dos chicos encantadores, tremendos actores. Me encanta, les creo todo. Pero dicen, Tony dice, ¿no? ¿Quién es quién, cuál es cuál? No importa. Tony dice, ya da igual si el rating es bueno o malo. No, 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 Tony. No, no. Nada nos da igual. Y lo que menos nos da igual es si el rating es bueno o malo. ¿Por qué dice eso? ¿En qué le preguntan? Espere, viene, dice, hicimos, ah, le preguntan por la sinergia en el elenco, ¿no? Esto de el hecho de haber grabado todo con anticipación y que la novela sea paquete cerrado. Ah, ok, ok, ok. Claro. Que no puedo modificar de acuerdo a la lista. Exacto. Entonces dice, hicimos encuentros desde que se estrenó y desde la primera vez, después nos fuimos de fiesta a todos, a charlar de la vida, a disfrutar de nosotros. Ya da igual si el rating es bueno o malo. No, querido, te tienen que volver a contratar. No, mi amor, así vamos mal. Y después dice, lo mejor es que estamos hablando por el grupo de WhatsApp. Y yo preferiría medir si fuera ellos, pero ellos se conforman con el grupo de WhatsApp, me encanta. Y después, parece que Toni, que es español, trajo un montón de juegos de España, de la madre patria. ¿Cuál? ¿Qué tipo? ¿El agua? ¿El juego de la oca? Más o menos, hermano, está cerca, ¿eh? ¿Quiere la piragua como...? Sabe que esta vez medio que la pegó, porque Tato dice... Desde que nos juntamos antes de empezar a grabar, Toni trajo muchos juegos nuevos. Ah, muy bien. Claro. Entonces le preguntan, ¿qué tipo de juegos propusiste de los picantes? Y Toni dice, ay, me gustan los juegos picantes. Sí, a todos nos gustan. Hay algunos que a lo mejor son más subidos de tono. Hay uno que se llama el juego de la probabilidad. No le digo. ¿Qué consiste...? Te la aprobáis, gente. No le digo. No cuentes, Toni, no cuentes. ¿Qué consiste en que yo propongo un reto extremo...? ¿Qué es un reto extremo? Ahora lo aclara. Yo propongo... Pero usted imagínese en la situación. Yo propongo un reto... Me dice, juego picante. Sí. Dame un beso en la boca y listo. Ya está. Bueno, es un poco por ahí, ¿eh? Espere. Yo propongo un reto extremo. Cada uno de los participantes en el juego elige un número. Entonces, lo que hago... Él reconoce, no es muy democrático lo que voy a contar, pero, bueno, no se trata de democracia, se trata de picantes, ¿no? Entonces, yo digo, por ejemplo, el que tiene tal número tiene que hacer tal cosa con el que tiene tal otro. Y los demás tienen que obedecer. ¿Se entiende el juego? Claro, entonces le dice el periodista muy colonial todo. Sí, sí. Llegó el español a la Argentina y dijo, che, ahora soy el rey, tenés que ponerte en esta posición. ¿Cómo? Claro, sí. ¿Posición? Sí, Tony dice... ¿Por eso hablábamos del clavo? Y sí, sí, espere, porque esto está muy aclarado. Dice, hay otro juego que consiste en que hay tantas cartas como jugadores, ¿no? Supóngase nosotros, se reparten las cartas y luego al que le toque el doce, dice, yo soy el rey o yo soy la reina. Y ese, sin saber los números del resto, sentencia. Quiero que el siete le perree al número ocho mientras el ocho le hace un estriptiz al número diez. Es un juego de pares. El piberío está escarrilado, la nata, y lo cuentan así como esto y esto cualquier cosa. Para los que dicen que los set de filmación son un... Bueno, esa palabra. Una palabra castiza. Sí, un edero. Igual ya terminó. Esto es en el grupo de WhatsApp. Esto es en el grupo de WhatsApp. No manchillemos los Boy Scouts. Es medaria la acusación. Esto va a traer una demanda. No, y es todo raro, porque les juro que voy a leer textual. Eso hacía él con los Boy Scouts. Sí, pero peor, porque dice, y a partir de ahí, de los Boy Scouts, empecé a hacer campamentos como parte de un voluntariado en Mallorca. Ahora tengo uno de siete días con un grupo de nenes. A lo mejor alguna vez me animo y hacemos un campamento de juegos con ATAP. Me encantaría. Todo esto es turbio, la nata. Turbio, turbio. Yo creo que esta nota es triple X. Pero bueno, nada. Los chicos son encantadores, pero exceso de... La revista sería embolsada. Sí, sí. Sí, la verdad que sí. Le cierro entonces con la portada de caras. Mire quién está. Es Barbie Vélez. ¡Barbie Vélez! ¡Ay! No, no son mellidos. Es el perrito. No, el perro. ¿Es la que se casó con el hermano? Ay, dicho así, barbano. Mirá, se casó con el hermano y le salió un perrito. Por eso me interesaba, porque me pienso en mi ley también. No, no, basta. No se sume a los profetas del odio, usted. No, en este caso, ella separa las cuestiones. Tiene al perrito por un lado y al pequeño retoño por el otro, ¿no? Presenta a Salvador, que no es el perrito. El perrito es... ¿Es canichetoy o maltecito este? No lo logro identificar. ¿Caniche? Es canichetoy, me encanta. Bueno, mi hijo me llena el alma y el perrito mira como diciendo... ¿Qué hace el perro ahí? ¿Y yo qué le lleno? No, y el perro es parte de la bajada, porque dice su mascota, Darwin. Darwin. Darwin tiene al perrito con el perro. Claro, el hijo es Salvador y la mascota es Darwin. Todo es grandilocuente y pretencioso. Me encanta. Bueno, la mascota lo recibió sin celos y con ternura. ¡Oh, qué buena noticia! Que ahí sobre la calle, no es tonto Darwin, la supervivencia es el más apto. Claro. Aparte a Darwin lo tiene agarrado a ella para que no se le escape, no sé qué. No, Darwin, es un amor, es un amor, Darwin, me encanta. Bueno, después, ¿qué más tenemos? Le tengo que cerrar. Tenemos el compromiso de Cristina Pérez y Luis Petri en Uspallata. ¿Le pusieron Petri? ¿Está bien? ¿No, Patri? No, es una conquista social esto, Petri, vamos. Recuperó la identidad. Ya no somos Patri, sos Petri, me encanta. Sí, fue en Uspallata, fue este fin de semana, él, curiosamente o no tanto, es precandidato a gobernador en Mendoza, por supuesto, esto está aclarado, por lo menos en la entrevista, va, en la cobertura que hizo Infobae, los bendijo el padre Marcelo Benedetti, no Benedetti, Benedetti, y es muy lindo lo que escribe Cristina en sus redes, dice, nos comprometimos como queríamos, rodeados del amor de nuestras familias y con la cordillera de fondo, símbolo de popeyas personales y colectivas. Es también la montaña que nos une de Mendoza a Tucumán, Uspallata significa el paso elegido, la nata, amarnos es nuestro paso elegido, te amo, Luis Petri, ay, yo pensé en Sánchez. Yo lo vi, yo seguí todas las ceremonias. y usted se sintió mal, porque esto era para usted, usted se la perdió. Sí, usted la dejó pasar. Esperen, un poquito solemne, yo soy más hippie, quiero decir eso. Pero hay montaña, hay Cristina P, muy solemne, hay Uspallata, Uspallata, el paso elegido. Pero el lugar hermoso, no hermoso. Sí, sí, usted sabía que a Gonzalo Sánchez en algún momento se lo vinculó sentimentalmente con Cristina Pérez, yo no lo quería traer al palacio, pero se los detalló. No, 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 sí, 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 lo desconocía. Sí, él lo niega. ¿Hay algo que nos quieras contar, Gonzalo? Yo fui a comer pastas a un restaurante y los paparazzi me agarraron el hombre misterioso que estaba Cristina Pérez. Dudas, pregúnteme si... Y era el amigo, habíamos terminado de trabajar. El amigo, pregúnteme si me invitó a comer pasta Gonzalo Sánchez. Yo sé. Definitivamente no. Bueno, y le cierro con el romance de Juanita Viale y el músico Rodrigo Palen en Madrid. Sí, lo tuve que googlear. Usted sabe que la música para mí empieza y termina en Joaquín Sabina. Ah, usted tampoco lo conoce, porque Barbado lo debería conocer. Es pianista, compositor, nacido en Suiza de padres uruguayos. Estudió música en Francia, luego vivió en Montevideo, Dublín y Barcelona. Tan uruguayo como Cosmopolita es un hombre conocido y reconocido en el ambiente de ella fusión y de la música instrumental contemporánea global. Con solamente 26 años estrenó y grabó con la Orquesta Filarmónica de Montevideo junto al bandoneonista Raúl Jaurena y su concierto para piano, bandoneon y orquesta titulado Conversaciones con Schopenhauer, bla, 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 bla. Así que amplia trayectoria en la música. estás saliendo con Juanita. Le voy a decir algo, Rodrigo Palen en Spotify su canción con más reproducciones tiene 4.000 reproducciones. Bueno. Elanate, ¿por qué me pisa el brote verde siempre? Depende de qué entendamos por éxito, Gárbaro. No le pisa el brote. No, usted me pisa... ¿Cómo dice usted? Dato objetivo, Calavera. No, pero yo estoy diciendo que este muchacho... ¿Usted sabe lo que es medir 2.000 reproducciones a las 2 de la tarde en Canal 9? Sí, ¿verdad? Y de promedio. Es verdad. Eso dice Rodrigo Palen. No, bueno, pero pianista. Yo le hago la descripción casi de Richard Kleiderman y usted me dice que Palen no es nadie. La verdad, Barbano, deja mucho que desear. Al final, Filiberti le venía mejor, me parece. Sí, seguí con Filiberti, Juana. O con Golden. Yo le doy 34. Calabro, vamos con los números porque lo tengo el mormón con un montón de series. Sí, por supuesto, Lanata, por supuesto. Arrancamos como siempre por el principio, por América, lo más visto, Lam, con 4.3 y pico de 5.3. Muy bien. Sí, casi todos los cuartos arriba del 4 con 4 largos, un cuarto con 5 y terminó a las 22.29, Lam. Sí, ya está, ya se acercó. Claro, ¿se acuerda que le dije que el horario oficial ahora es hasta 22.15? Bueno, por razones de reglamentación, uno no se puede pasar más que 15 minutos del horario anunciado, con lo cual están en cumplimiento de la normativa vigente y bueno, va a ser este el horario, Lanata. Minuto más, minuto menos, mientras esté anunciado el cierre para las 22.15 no va a pasarse de 22.30, pero ya le diría que es el nuevo horario Noche al Dente con Belulucius 2.5, 2.5, esto demuestra que ya, me parece a mí, está instalado en este número independientemente del invitado y bueno, si está arriba del 2, bien. Claro, está arriba del 2, está en el 2.5, está bien. Lo segundo más visto de América Intrusos con 2.9 y lo tercero a la tarde con Karina y el show de Venturita con 2.6. Hay un bloque que siempre es Ventura, Ventura y sus vicisitudes, Ventura y Real, Ventura y la estafa, Ventura y el Martín Fierro, Ventura. ¿Qué harían sin Ventura? ¿Cómo la televisión podría sobrevivir sin Ventura? No lo sé, Lanata, no tengo la respuesta. Por el lado del 9, lo mejor pasó por Bendita con 4.4, lo segundo el central de Telenueve con 3.6, tercero Telenueve al mediodía con 3.2. Nuestro amigo, Tartaglione, Lanata, usted no me va a querer. Cururiglione, ¿cuánto hizo? ¿Cómo se llama ahora? Cururiglione. Ah, Fico y familia hizo 2.3, con picos arriba del 3. Para vos, Eladio. Sí, sí, con el botiquín de los enojos. Ay, dije, ¿qué es el botiquín de los enojos? Bueno, parece que tienen una psicóloga que va desarrollando problemáticas que guardan en un botiquín, en este caso, los enojos y cómo tramitarlos. Así que suceso el enojo, Lanata, se nota que nos enojamos mucho, qué sé yo. Bien, en la competencia de la segunda mañana, la bárbarosa 4.9, Arielito en su salsa, esto es otro disgusto. ¿Cuánto hizo? 7.3. Ah, increíble. No, la verdad, le deja un lindo cuarto de 6.2, Georgina, pero él entrega un cuarto de 8.6 al noticiero de la gente. No, no, un disgusto todo esto. Nosotros a la mañana con el pollito, por ahora el pollito, porque vio que estamos esperando a Doman. ¿Se acuerda esperando a Doman en América cuando iba a conducir Intratables, que lo estuvieron esperando dos meses? Sí, sí, esperaron más de lo que se quedó. Sí, es así Doman, es muy inestable. Bueno, nosotros a la mañana con el pollito 2.7, socios del espectáculo 3.4 y el zorro 4. Socios deja un cuarto de 3.9, deja arriba el 4, digámoslo. Pasaplatos con Carinita Zampini 4.1, se me quedó Pasaplatos, se me quedó, yo esperaba un poquitito más. Ah, me contaron que están grabando, bueno, se sabía que estaban grabando el Pasaplatos Famosos con la conducción de Paula Chávez y parece que un enojo furibundo de Silvina Escudero y enojo furibundo, así que no puedo decir a qué está asociado el enojo porque no le quiero sacar la nariz al payaso, pero bueno, ya tenemos la primera famosa enojada. Bien, ¿qué más? Yendo al podio, primero quedó Masterchef con 11.4 y pico de 13.2, le diría que Wanda es casi ya el número opuesto para la conducción de los Martín Fierro, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, yo la verdad que estuve averiguando y me parece que es la elegida de Telefe, la dupla con Marley, más allá de que Aptra hubiera preferido a Santiago del Moro y Verónica Lozano, pero bueno, donde manda capitán no manda marinero, ¿qué va a hacer? Nos pagan la obra social, listo, la nota, estamos contentos. Así es la vida. Segundo, Pantanal con 11.2, tercero, Telefe Noticias con 10.7 de promedio, cuarto, lo mejor del 13, los 8 escalones de los 3 millones con 10.5 de promedio y pico de 12.2, es una pena que ATAB no lo pueda sostener, todos los cuartos son a la baja y el promedio es 6.3. Quinto, Todo por Megar con 9.5, sexto, Noticiero de la Gente con 9.3, séptimo, Eda y Sarcán con 9.1, octavo, Nuestro Amor Eterno con 9.0, o sea, el bloque de las turcas sería este, más allá de, sí, Todo por Megar es de Sarcán Nuestro Amor Eterno, noveno, corta por Lozano con 8.3, y décimo, Arielito en su salsa con 7.3. Destaque también para Telenoche con un lindo 6.3, 6.3, muy bien, todo lo que esté arriba del 6 está muy bien. Babi, Vivi, 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 Vivi se quedó ayer con el podio, fue 2.6 a 2.3, están muy parejos sacándose chispas. ¿Qué más? Ay, me contaron, perdón, le voy a hablar con ella primero. ¿De qué? ¿De quién? De un flirteo de la señora Canosa, vio que ella contó, no estoy cometiendo una infidencia porque ella abrió la puerta, que nunca abre, y me pasaron un nombre. ¿A Canosa? No, ¿sabés que no, negra? Más bien del rubro de periodismo, pero lo voy a consultar con ella porque no la quiero comprometer y lo digo porque es una mujer sin compromiso y porque ha abierto la puerta a la moja. Soni 47. Sí, primero Sonito, hizo más realidad, con 4.8 de promedio y pico de 5.5. Segundo, Pablo Rossi con 4.5 con su hora 17. Tercero, el segmento de Roxy y Lape, Lape y Roxy con 3.6. Cuarto, Noticiero de Feynman con 3.5. Quinto, Rossi Majulito, Majulito Rossi con su más nación, feliz cumple, a Luis Majul, que ya se lo dije pero se lo reitero, 3.4. Sexto, el diario de Leuco y Plájer, ayer con Tetás y con De Loredo, simpático De Loredo, me cae bien. Bien, nada, un dato random, ¿a quién le importa? El diario de Leuco y el segmento de las 10 de la mañana de TN, ambos con 3.1, séptimo, más Viviana y El Gato Silvestre, ay, la cara del gato ayer con la declinación, ay, la cara, Guado pica en punta, rezaba el Graf. Bien, en fin. Estos dos programas, o sea, Vivi y El Gato, 2.6 y octavo, Conflicto de Intereses, por C5 con Juana Morín, 2.5. Para todos los mencionados a las corridas, la nata, aplauso, aplauso, Medanda, línea de productos de renovación celular, el resultado es Laka, Laboratorio Laka es la marca de cosmética que eligen, venden y recomiendan las mejores profesionales de la estética. Laka, creamos belleza, seguinos en redes sociales, arroba Laboratorio Laka. Presentó este segmento Libra Seguros, hay una actitud que nos hace diferentes, la actitud Libra, la actitud que avanza siempre. Gracias a la gente de Dos Escudos, Cuncal 905, Montevideo 1690 y San Benito de Palermo, 1695 y ahora señores, desgraciadamente, se encuentra aquí. No, desgraciadamente. Sí, desgraciadamente. Afortunada. Afortunadas noches. Santiago García. Gracias a Dios. Gracias a Negra por el apoyo. Bueno, vamos a hablar de series, vamos a empezar con una serie, primera temporada de la serie Diamantes Turbios que se estrenó. Diamantes Turbios. Diamantes Turbios. Miren cómo son los diamantes. Porque uno va, se compra joyas, anillos, collares, En César, en Pérez. Sí, claro. Bueno, me arruinó el chiste. Uy, bueno, ¿qué quiere que le haga? Yo no puedo decir, si usted se aleja del libreto, yo no puedo. Bueno, Diamantes Turbios cuenta la historia de un rubro que a excepción de César da para la criminalidad. Por eso me arruinó el chiste. ¡Eh, ché! Yo no es todo del planeta Tibera. Sí. Bueno, como transcurre, esto transcurre en Bélgica aparte, mira cómo son los belgas, que si no te compran un chocolate te agarran un diamante turbio. En la ciudad de Amberes. El personaje central es un joven llamado Noah Wolfson que se ha ido de la comunidad judía ortodoxa en la que vivía y que era la familia que trabajaba con los diamantes de forma legal, se separó de la familia, es como un expulsado de la familia y regresa cuando su hermano menor se ha suicidado de una forma que consideran algunos incomprensible. Seguramente por deudas, pero parece que hay algo más dando vuelta. Entonces, el regreso de este hijo pródigo a la comunidad de joyeros y puntualmente de la comunidad judía ortodoxa es lo que inicia el primer episodio de diamantes turbios que es un drama familiar pero tiene una particularidad esta serie que va moviéndose y uno dice bueno, es un drama familiar, bueno, es una historia de mafias y va como sorprendiendo y ahí es donde uno tiene que aclarar que es primera temporada porque cuando uno dice bueno, vamos cerrando por acá la serie obviamente planificado se va abriendo puertas para que se abra la trama para que se abra la trama inafiscal implacable que está investigando el lado turbio del negocio de esta familia aunque ellos no son una banda de gángster se han asociado algunos de ellos a algunos criminales y por lo tanto están en una situación problemática tiene algo de pelea mafiosa algo de policial algo de suspenso tiene un poco de romance por supuesto y drama familiar es una de esas series que viene bien y cuando llegas al último episodio decís ahora se pone buena que es un truco más viejo más viejo que el hambre como dice una colega te lanzan a la segunda temporada es un imán para la era del streaming el tema de la comunidad judía ortodoxa hay muchas series que han como un lugar misterioso para muchos y ha empezado como a divulgarse más a veces con comedias a veces con dramas a veces con series a veces con miniseries y en este caso en este caso la primera serie de Netflix de origen belga ¿le gustó o no le gustó? me gustó algunas me gustan más me gusta más el zorro amor y muerte amor y muerte hace dos años amor y muerte me gustó más el zorro para asustar para asustar a los chicos es esto cuenta la historia de Candy Montgomery una devota religiosa que va con su marido y sus hijos a la iglesia es metodista los fines de semana tiene amigos tiene una vida comunitaria muy positiva y muy orgánica muy ordenada y feliz pero tiene un romance con otro miembro de la comunidad y por una cosa u otra la esposa de este hombre termina asesinada con 41 golpes de hacha bien emoción violenta bueno eso es lo que se va a discutir en los 7 episodios de esta miniserie protagonizada por Elizabeth Olsen Elizabeth Olsen es la hermana menor de las mellizas que es la protagonista de la serie WandaVision una estrella del mundo Marvel protagonista de esta miniserie de 7 episodios creada por David y Kelly David y Kelly es el mismo que hizo Ally McBeal una serie después otra serie que nos gustaba mucho a Nata y a mi que es Boston Legal con William Shatner y James Spader y más cerca en el tiempo y esto explica la serie que estamos analizando hoy Big Little Lies esa le encantaría y The Undoing con Nicole Kidman y Hugh Grant ¿por qué digo esto explica por qué se hizo esta serie? porque es la misma idea de The Undoing en realidad es la misma historia de Candy hace dos años comentamos una serie que se llamaba Candy protagonizada por Jessica Biel y era la misma historia es un caso real un caso policial muy famoso de 1980 y te vuelvo a contar la historia ahora si viste Candy ya sabes el final no hay ningún misterio Candy era de menor presupuesto un poco más berreta en el sentido de más palo y a la bolsa lo que por supuesto no condenamos al contrario y esta tiene por eso dije que Big Little Lies y The Undoing porque es como una cosa más profunda y sofisticada y análisis social obviamente le sobran dos capítulos debido a eso menos análisis social más hachazo es lo que la gente está pidiendo tal cual no le gustó es lo que la gente está pidiendo no se guíen por las encuestas fíjense la gente pide 41 hachazos no análisis psicológico ¿quedó claro? ok bueno amor y muerte para los que no vieron Candy están HBO Max y Elizabeth Adolsen es una gran actriz y ahora hablando en serio es más sofisticada que la otra pero bueno una vez que uno conoce la historia no hay más nada que hacer ahí bien cita de él bueno yo lo que hago yo les cuento cómo se arma esta columna vamos a hacer la meta columna yo llego a mi casa abro todos los servicios de streaming y pienso ¿qué le gustaría a la nata? entonces digo porno y al lado no que sube va que perotera ¿qué le gustaría? ¿qué le gustaría? zombies zombies no le gusta ¿saxessions? ¿saxessions? ya se la van a analizar cuando termine porque uy ¿cómo las te? ah mire mire con lo de zombies le voy a dar le voy a dar una primitria ¿qué? ¿va a ser una serie de zombies? como dice Mercedes como dice Mercedes en el sketch de PPT uy qué bueno esto va a haber zombies me los puede dedicar ¿y a mí? no a usted no a mí ¿a mí? pero vamos a dedicar a ambos meta una yo no es que yo quiera aparecer en el sketch no es que yo sea tan cholulo pero una mención a mi trabajo una mención a mi trabajo no cartoné no cartoné sketch con soldaditos de los runner tuvimos un rol protagónico sí es verdad estaban estaban bueno bueno dicho esto dicho esto ¿qué puede venir y hacer de su ambiente? a mí lo en la pantalla un cameo no le gusta no 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 es salvo que pueda hacer algún daño a algunas personas puntuales en ese sentido sí llevo el hacha bueno ¿pero acá hay zombies? no acá no hay zombies no no acá no se abrió no fue la rama como no gusta porque le digo yo trato de elegir series que le puedan gustar ah ok aparece en la columna aparece en Prime Video claro exactamente gracias aparece en Prime Video una serie se llama Citadel protagonizada por Priyanka Chopra Jonas ¿sí? uy Priyanka querida a la que hemos visitado varias veces actriz de Bollywood casada con Nick Jonas ¿sí? por eso que se agregó el nombre estamos en el 2023 ¿qué te agregás el nombre? después te divorciaste la tenés que sacar y después las fichas técnicas son un lío como Carny Cox Arquette termo que trajo una retro sí digo Elizabeth Taylor ¿era Elizabeth Taylor Barton? no listo bueno Richard Maiden es el coprotagonista uno de los actores de Game of Thrones les decía esta es una serie de espionaje pero no de espionaje de intrigas al estilo de las series británicas de la Guerra Fría no esto es de espionaje al estilo James Bond o el agente de Cipoll los dos protagonistas trabajan para una agencia y hay una agencia mala digamos la cita de él que es la agencia buena exacto son los agentes buenos entre comillas ¿y los malos cómo se llaman? se llaman Manticor se llaman Manticor Manticor o Manticor Manticor bueno qué raro eh bueno qué sé yo son malos Caos y Control ya estaba ocupado claro Caos y Control Cipoll y Troya estaban ocupados les decía entonces pero claro yo digo voy a ver esto me siento digo acción hay tiro esto de la nata la nata es una persona muy sofisticada tiro golpe qué hijo de puta qué dale dale muy específica quise decir empieza la serie primera escena esta está producida por los hermanos rusos los hermanos rusos son los que han hecho las películas de los Avengers ¿sí? Endgame o sea esas películas que batieron récord de taquilla con todos los Avengers juntos en descontrol son de ellos personajes bastante discutidos en el mundo del cine y acá la escena inicial es en un tren en Italia por los Alpes y ahí define el tono de la serie el tono de la serie es un tono de James Bond muy artificial visualmente se ve muy artificial muy exagerado todo y están ellos dos los dos protagonistas a los tiros en un vagón de tren a máxima velocidad es muy divertida es muy divertida la serie inicial se nota algo que es que es una serie cara se nota vieron que a veces una serie cara y no se nota bueno los 300 millones de dólares que costó hacer 6 episodios se notan bien gastados uno entra entre un tipo y tiene un fajo de billete para redondear el número pero básicamente para la nata es muy artificial es como mucha fantasía tiene lamentablemente ahí donde entra la nata acá Margarita me dice que no claro, no es el estilo de la nata yo entré con esa ilusión porque uno vive la ilusión también se vive pero claro estoy harto de ver Jason Byrne solamente esto es James Bond esto es más esto es casi es un cipoll un poco más serio gran error gran error cipoll no tiene que ser serio bueno la cosa es que en ese tren ocurre algo con lo cual los dos protagonistas pierden la memoria durante 10 años cada uno va por su rumbo hasta que se vuelven a encontrar y ahí nos explican cómo fue todo esto de que perdió la memoria y cómo se recuperó basta de boludeces no tiene muchas escenas que están copiadas literalmente de películas de James Bond literalmente con la tecnología actual ahora uno cuando ve estas escenas piensa si las películas de John Connery o de George Lassenby o de Roger Moore que son las que están tecnológicamente más atrasadas hubieran tenido la tecnología que se tiene hoy para hacer algunas escenas de acción mamita hubiera sido realmente increíble cara con actores muy carismáticos trabaja Stanley Tucci que se ve que agarra Stanley Tucci agarra la verdad que lo felicito a Stanley Tucci era muy bien para los que le gusta este tipo de de ficciones para los que le gustan las películas más de los Avengers que de que de un policial con Gary Oldman bueno ahí está Citadel está en Prime Video bien hoy estuvo momentos de violencia si me gusta un poco la violencia a veces yo no estoy yo estoy en contra de la violencia en general ok estuvo momentos violentos yo percibí en el equipo cierto temor de que usted un día entre con un arma no con un hacha concretamente o bueno si un arma por eso puede ser un hacha o no porque la escopeta es más un temor para la población porque uno imagina a García en una azotea pero acá en la radio el miedo es el hacha un hacha la inteligencia artificial no te tenemos miedo te vamos a cagar a ti a los hachazos voy a matar a la inteligencia artificial si se me provoca son las dos de la tarde vení algoritmo vení vení que te peleo Santiago el hijo de Sam momento en el que Buflet decimos si chao chau chau